¡Suscríbete! Las cuida muchísimo y son unos precios bastante accesibles, ya se los he contado a varios Y bueno, pues esta no es la excepción, fue un precio bastante bueno para el modelo de consola Y también para la calidad en la que está conservada ¡Vámonos por partes! A ver, ya está, ya está abierta esta cajita Estoy nervioso, viene muy bien empaquetada, viene muy 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 bien empaquetada Miren, trae su plastiquito por acá, trae sus como bolsas infladas de burbuja aquí bastante bien Ok, ya empecé a ver por aquí algunos de los títulos porque además es consola Y trae también algunos títulos que pues empezaremos sacando por aquí amigos A ver, ya enseñándoles estos juegos, ya bueno viendo las cajas yo creo que ya saben qué es Pero vámonos por partes amigos, a ver, Full Metal Alchemist, un juego de Full Metal Alchemist Pues bueno, todos evidentemente en japonés, así que algunos estará más sencillo poderlos jugar Otros definitivamente será pues imposible por la barrera del idioma Tendré que estar pausando muchísimo para poder estar pues checando qué es lo que quieren decir Cada texto que tienen por ahí y demás Pero bueno, vamos viendo que está completito el juego, ¿no? Con su manual y el disco está cuidadísimo amigos, cuidadísimo, no tiene ni un rayón Así que bueno, primer jueguito de Playstation 2 Ya saben entonces que pedimos un Playstation 2 Pero lo interesante amigos, lo interesante es la versión de Playstation Espero que no se vea, lo voy a ir dejando así cerrado para que sea sorpresa Ok, aquí tenemos un Energy Air Force Ok, un juego que este yo creo que no vamos a necesitar pues mucho ahí con el idioma No vamos a batallar mucho, mejor dicho No creo que sea como algún RPG complicado y todo Ojo, trae, vean, trae su plastiquito también como que estaba además guardadito en un plástico extra Vamos a ver cómo viene Es que eso es lo que les digo amigos de estas consolas Es espectacular de verdad cómo los tienen Igual, con su manual, manual perfecto Si se ve que lo checaron, que lo usaron Que en algún momento le dieron una ojeada Pero vean, o sea, perfecto el manual Y bueno, aquí también disco Que es muy, pero muy, pero muy probable Bueno, este sí trae un poquito de rayones Pero nada grave amigos Ningún rayón que se vea ahí súper gacho Así que otro jueguito bastante bien Bien, vámonos con más robots amigos ¿Qué es esto? Es como un mecha, es como, no lo sé Cyber Troopers Ok, esto está interesante, ¿eh? Hay unos títulos locochones Ya más adelante me escribieron ustedes en los comentarios Si estos títulos salieron de Japón Si son exclusivos de Japón Ok, también miren Trae manual Trae aquí atrás Como su hojita de registro me parece Y trae hasta el plástico De la caja exterior aquí guardado En caso de que lo queramos volver a poner En plástico Muy bien, trae por aquí Su manchita de quién sabe qué, ¿verdad? Como que se les regó el café a los carnales Y bueno, aquí sí se ve un poquito más Manuseado este disco Pero Pues lo importante es De este lado Que también ya se ve usado No está perfecto, perfecto Pero, señores Ningún rayón ahí considerable Ninguna cosa Locochona Me sorprende Ver este tipo de juegos Tan cuidados Después de tantos años que tienen Y bueno, este se me hace que está interesante Espero que tampoco Sea una barrera el idioma Y que se pueda jugar Ya intentaremos saber qué Qué onda El siguiente, señores Este es un juegazo Este yo sí lo tengo En inglés Pero este, al parecer Este está Es japonés Pero no trae casi No trae nada En japonés Trae, bueno, todas las marcas Evidentemente las marcas están Sí, en japonés lo único que trae es aquí Unas letritas Bueno, igual el disco Todo, el manual Perfecto Perfecto, perfecto Gran turismo Buen juego también Es un gran, gran juego Ok, a ver Aquí tenemos Más mechas Es como un Gundam esto ¿Qué es esto? Generation Ok, más robots amigos Este creo que es como de peleas De robots Wow Si alguien Este no trae manual Ojo Ojo, ojo, ojo Este solo trae su Hojita como de registro No trae manual Pero También el disco Está espectacular Amigos Es que Qué cosa Qué locura Bueno Otro jueguito Vamos Cinco juegos Ojo que este paquete Venía con un montón Un montón de juegos No quiero que se vea aquí Nada más De la consola Voy a sacar A ver Espero que no se vea nada No se ve nada No se ve nada Vamos aventando más De esta papel burbuja Y vamos sacando más juegos Porque hay más Hay más Hay muchos Juegazo señores Juegazo Este me emociona Porque este además No hay problema Con el idioma Tekken 4 Gran juego de peleas Señoras y señores Un titulazo La verdad Y miren nada más También está perfecta La caja viene bien No está rota No está sucio Este disco Si está impecable Este disco Parece de verdad Que acabamos De abrir este juego Y que por primera vez Está siendo tocado Por un gamer Así que Tekken 4 Juegazo Perdón el charol Amigos Pero es que bueno Y la luz de pronto Nos charolea Ok Está interesante Este paquete de juegos Estoy muy contento Tengo que reconocer Que cuando hice el pedido No se veían Las fotos de los juegos Solamente se veía Así Estaban como así Todos los juegos Y entonces Pues evidentemente amigos Yo no hablo japonés Y el traductor No me dijo mucho Le puse ahí como el traductor Para ver cuáles eran Pero no No me dijo nada Entonces Bien 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 Hasta ahorita A ver yo tampoco sé que hay Así que vamos a sacar sorpresa Y tenemos aquí Otro de robots Scramble commander No sé también si sea como Gundam O que sea esto Ni que género será Ok Otro de robots Interesante Habrá algunos que se puedan Les digo jugar Otros que Ni idea si se puede o si no Igual con su manual Todo el disco Perfecto Vámonos por el siguiente Más robots Más robots Lo pedimos Lo pedimos Más robots Mobile Mobile Suit Gundam Si este es otro de Gundam Al ex dueño de esta consola Le encantaban los robots Amigos Era fan de Gundam Y de todos los robots Y los mecha Y todas esas cosas Igual Este también está un poco Manoseado el disco Bastante bien De todas maneras Bastante bastante bien Todavía falta Vamos a ver Que más sale por aquí Ok Otro más Otro más de Gundam Por supuesto Esta persona era fanática De los robots Y de Gundam Así que Bueno Otro más Con Su bonito Manual y todo Veamos aquí Oh Joyita Ojo Este va a ser Dificilísimo Dificilísimo Poderlo jugar Por el idioma Pero Que lindo Tener Un Dragon Quest De Play 2 Y además Es el Dragon Quest 8 Que es un Juegasasazo Viene perfecto También Viene con manual Está espectacular Digo Va a ser muy difícil Jugarlo Podríamos Intentar hacer Una serie De estos juegos Pero me voy a tardar Años Haciendo todo Ahí Checando el doblaje Intentando traducir Con alguna aplicación Y demás Pero Ojito Dragon Quest 8 Un par de juegos Interesantes Un par de juegos Y te Dorale Todavía faltan Un montón Todavía faltan Oh Que es esto Más Gundam Señores Más Gundam Nos sorprende uno Y de pronto Más robots Digo No soy tan fan La verdad De los robots Pero bueno Se agradece Este trae dos discos Está perfecto También Y si la persona Que tenía esto Fanática por completo De Gundam A ver Ok Más Más robots Señores Project Pegasus Project Pegasus No sé si sea Alguna continuación Si todos estos Sean Este Como se llama Independientes Ya también Me lo dirán Ahí ustedes En el comentario En los comentarios Del video Pero bueno Al parecer Este también Pues son de misiones Entonces probablemente Los podamos jugar Ya los estaremos Checando Ahí en algún Streamcito En algunas series Que vayamos armando Esto Ojo Que es esto Señores Ok No tengo idea De que es esto No tengo idea De que juego Sea este Pero es como Una novela japonesa Y pues nada Aquí hay como Historia y demás Y también Completito Con todo este Este juego Ya los investigaré Y les pondré Los nombres Ahí en En la descripción Del video Les pondré Que juegos son Porque la verdad Es que hay unos Este no tengo idea De que sea amigos Y los otros De Gundam Y demás Tampoco Y casi acabamos Ok Otro más Ok Otro Gundam Más Llevamos como Seis o siete De estos Este si no trae Ni siquiera El El como se llama El manual Pero bueno Otro juego más Es un montón Si era un paquetote De juegos Y el último El último Virtua Fighter 4 Otro juego Bastante Bastante Jugable No importará La barrera del idioma Virtua Fighter 4 Muy bien Muy correcto También con su manual Aquí lo podemos ver El disco Está perfecto Dos de peleas Estamos viendo Como seis o siete De Gundam Buenos Buenos títulos Interesantes Algunos Otros quizás No tan jugables Por la cuestión Del idioma Pero vean Este paquete Vean esto Así es como yo lo vi Así es como yo lo vi Y no tenía idea De que era No tenía idea De que significaba Todo esto Tenemos aviones Tenemos coches Tenemos novela japonesa Tenemos robots Tenemos peleas Que más podemos pedir Que más podemos pedir Señores Vamos a ponerlos Por acá A ver Vamos a sacar la consola Ojo Esta consola Tiene por ahí Un par de cosillas Incompletas Hasta donde Leí Pero es una versión Especial Es una versión Que no hubo Muchisísimas Versiones de esta Si fue un Tiraje largo No les digo Que son como las de Las de carreras Las de coches de carreras Porque hay otra versión De Play 2 Que sacaron en Japón Que no me acuerdo Ahorita el nombre Pero son una amarilla Una azul Una roja Y son unas versiones Que si estaban limitadas Y salieron en América 666 Una cosa así Entonces esas son mucho Más raras de conseguir Y más caras Pero esta Es otra versión especial Y es bastante bonita Es una versión Que la verdad Quizás a muchos No les guste Por el color Pero a otros Les podrá parecer Súper Súper bonita Vamos a sacar Ahora si todo Y es que Esto es lo que Me impresionó Que viene con Caja Y todo Espectacular Vamos a poner esto Por acá Y ahora si Señores Ahora si Está ya Este Playstation 2 Versión Sakura Es un Playstation 2 De color rosado Es un Playstation 2 Bastante Pues bastante Peculiar Yo la verdad Es que Quería una versión Pues una edición Especial No quería una edición Negra Porque dije Bueno si es una edición Negra me la puedo Comprar en México Perfectamente Si me la traía De Japón Iba a ser una edición Pues especial Una edición Que no fuera tan sencilla De conseguir Al menos aquí En México Y aquí en América Vamos a abrirla A ver que tal Está ya la cajita Está bastante bien La caja Pues si Tiene sus ciertos Daños Tiene ahí unos pequeños Unas pequeñas marcas Aquí en la esquina Si tiene un pequeño Golpecillo Pero bueno En caja señores Consolas que es rarísimo Hoy en día Poderlas encontrar Así En caja Y cuidadísimas Ya normalmente Aquí en México Las encontramos Sin caja Pues muy sucias Quizás les faltan Muchas muchas cosas Aquí vamos a ver Lo que les decía Vamos Por partes Cables Cables que al parecer No sé que tengan Pero están un poco Puercos amigos Que miedo Ya me dio miedo Voy a lavar las manos Vamos a poner esto Por aquí En el plastiquito Porque están bien puercos Yo diciendo Que están sucias En México Y estos bros La tenían creo que Peor Bueno Los cables Que no es nada Espectacular Y ahora sí Miren Esto es lo primero Que les digo Que no traía Su mando Original Este mando Es uno Que anunciaban Que traía Esta consola Que como que La habían comprado Aparte Es un mando Que no es El original De la consola Pero Me puse a investigar Un poco Hay que darle También una limpieza A este mando Me puse a investigar Un poco Y este mando También es de una Versión De un juego Es una versión Especial Entonces Ya les pondré Ahí espero Que en la descripción De qué versión De qué juego Especial es Porque no es un mando Tampoco común O genérico También es De una versión Ahí media locochón Así que Bueno Salimos como con Un premio Medio doble Ya más adelante Buscaré El mando Original De esta consola Porque Si me interesaría Tenerla Con su mando Completa Y todo Que esté Full full Vamos abriendo Esto Y es que Pues miren Perfecto La caja Bien cuidadita Todo Esta es otra De las cosas Espectaculares De estas consolas Y de la gente Que las tiene Ahí en Japón Los japoneses Cuidan muchísimo Todo Y mantienen Pues todo En bolsitas Está el manual Está todo Completito Como el día Uno Tenemos aquí Un plastiquito Que quien sabe Que es Tenemos instrucciones Tenemos el manual Tenemos todo Por ahí la garantía Seguramente Pero bueno Todo 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 Completo Manual Y temas Y ahora si Ahora si Nos vamos A lo bueno Y es que Es la consola Vamos a ver Que onda con esto Vamos a ver Que onda con esto Y es que vean Vean esta belleza Vean esta belleza Caray Si tiene también Aquí sus Rayoncitos La verdad es que No está Perfecta No está en un estado Tan pulcro Como me gustaría Pero Está muy bien Y para ser una consola Especial Para ser una consola De un color Pues bastante Bastante inusual Miren nada más Ya está por aquí Una play 2 Sakura Hay que darle su limpieza Si está un poquito Un poquito cochina Hay que darle ahí Una limpiadita Y como siempre Y como siempre También bueno Pues probarla Y todo Para mucha gente Que está de pronto Queriendo iniciar En coleccionismo Pueden comprar en México Consolas muy baratas A muy buen precio En el marketplace De Facebook O pueden también Entrar a algunas páginas En Japón Como es mi caso Que pueden entrar A comprar consolas Desde allá El envío Si es un poco caro El envío Tarda también Unos días Así que no es algo Tampoco tan rápido Ni tan sencillo Pero creo que vale la pena Para la manera En la que las cuidan Y la manera En la que están Estas consolas Otro de los puntos Importantes Que no he hecho Esos videos Y los quiero hacer Quiero hacer una Una pequeña serie De videos De que no importa La región En ciertas consolas Hay manera De desbloquearlas De hacer un Desbloqueo regional Sin meterles chip O sin meterles Un modeo Al hardware De la consola La cosa que a mi me encanta Porque así no las abrimos Y no las estamos Sometiendo a soldaduras Ni les estamos Haciendo un modeo Intenso Y un modeo Tan tan cañón Así que Más adelante Espero poderles hacer Esos videos Esa seriecita Con todas las consolas Que tengo A todas Se les puede hacer De manera Bastante sencilla Igual algunas requieren De un par De aditamentos Más Y cosas Pero bueno Ya lo estaremos viendo Más adelante Otra de las razones Por las que yo había Querido la FAT Es por este puerto Yo sé que muchos Ya saben Algunos no Pero el puerto Del Expansion Bay Que es para poderle Poner un disco duro Es aquí atrasito En este puertecito Aquí le podemos poner Un disco duro Y también le podemos Ahí clavar Pues un montón Dios mío Tenemos polvo japonés Voy a poner un cubrebocas Este Le podemos poner Un disco duro Y ahí le vamos a poder Clavar varios juegos Si no es que Muchísimos Haciéndole también Un pequeño modeito Muy sencillo Y sin arriesgar La consola Ni tampoco Estarla abriendo Así que por eso También quería yo Una versión FAT La versión Slim También se puede Se le puede hacer Con un disco duro externo Pero bueno Me parece que es una versión Bastante bonita Era una edición Que les digo Que es extraña Aquí en México Al menos Y pues está súper bien Cuidada Está muy bien conservada Y ya está por fin Aquí de nuevo Una Playstation 2 Pues nada amigos Esto fue el video Del unboxing De este Play 2 De esta nueva consola retro Se une a las filas De Playstation Esta nueva Playstation 2 Versión Sakura Una versión súper Súper linda Color rosita Y más adelante Le estaremos dando ahí Algunos streams Algunos gameplays Para estarla probando